Gente, vamos con la previa del partido de liga entre el Barcelona y el Atleti Club de Bilbao. El nuevo regalo arbitral que recibió ayer el Real Madrid en su derrota contra el Levante y la que se ha liado con Messi en estas últimas horas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. A otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos ya con esta previa del partido entre Barcelona y Atleti Club de Bilbao. Y es que los dos equipos se enfrentan este domingo a las 21 horas hora peninsular española en el estadio del Camp Nou. El encuentro corresponde a la jornada 21 de la Liga Santander 2021 y enfrenta al Barça de Ronald Koeman contra el Atleti Club entrenado por Marcelino. A continuación repasamos los horarios y dónde ver el partido de fútbol en televisión. En España será televisado en directo, como decimos a las 21 horas, por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores de Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la jornada 21 de Liga. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido entre los dos equipos. En Estados Unidos el partido puede verse en vivo a partir de las 15 horas Washington y las 12 pm Los Ángeles a través de los canales Ben Sports y Fanatiz. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión. Ben Sports, DirecTV Sports, SPN, Tigo Sports y Sky Sports. Aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión. Podéis parar el video y verlo con detenimiento. Vamos sin más dilación ahora chicos a ver qué alineación podría sacar Ronald Koeman en el partido con Marc André Ter Stegen en portería, con Jordi Alba como lateral izquierdo, Oscar Mingueza por la derecha, centrales para Lengletti, Ronald Araujo, medio del campo formado por Miralem Pjanic, Frenkie de Jong y Pedri González. Y arriba Dembélé, Griezmann y Leo Messi. Vamos a hablar ahora chicos muy rápidamente del nuevo regalo arbitral que recibió ayer el Madrid en su derrota contra el Levante y es que el Madrid agravó su crisis deportiva perdiendo contra Levante 1-2 y diluyendo de manera importante sus opciones a pelear por la Liga Santander con el Atlético de Madrid. El conjunto blanco comenzó ganando con un gol de Marco Asensi en el tramo inicial pero vio como el equipo granota acabaría remontando gracias a los tantos de José Luis Morales y de Roger Martí. El partido tuvo varias jugadas polémicas que en un cómputo global beneficiaron al Real Madrid. La primera de ellas llegó en el minuto 8 de partido cuando Eder Militao derribó a Roger Martí en una jugada manifiesta de gol. En un primer momento el árbitro Medier Jiménez señaló cartulina amarilla pero Cuadra Fernández desde el bar avisó al colegiado principal para que acudiese a la pantalla a revisar si era expulsión. Así fue y Eder Militao fue expulsado en una acción de pocas dudas tal y como indicó Iturralde González, árbitro del carrusel deportivo de la cadena SER y de AS. Comentó así, es roja, no hay duda, es clarísima, no hay ni que verlo. Militao no quiere hacer falta, se la saca el jugador de Levante, no tiene que ser siempre queriendo una falta. Militao no puede frenar, al árbitro le pilla casi en el centro del campo, le tendría que haber ayudado al asistente, puede considerar que llegue algún jugador del Madrid, el asistente la ve perfecta, le pregunta si es dentro o fuera, porque si es dentro seguro que solo sería amarilla. La segunda jugada polémica llegó en el minuto 13 en el gol de Marco Asensio básicamente porque este debió ser anulado por un clamoroso penalti previo de Ferlan Mendy a Gonzalo Melero, que el árbitro Medier Jiménez se tragó por completo y que no fue revisado por el VAR. El contragolpe acabó con un pase medido de Toni Kroos para asistir al balear que marcó tras una gran carrera. En este sentido Iturralde González también tuvo claro que el gol de Marco Asensio debió ser anulado, comentó así, es penalti. Para el árbitro del VAR no es penalti, pero es claro y debe anular el gol. En el inicio de la jugada pasa. Por otro lado, el especialista de Marc Andújar Oliver habló en la misma línea y dijo hay falta del jugador del Real Madrid, pero el colegiado no lo ve así y un minuto después llega el gol de Asensio. En nuestra liga el VAR no rearbitra esta jugada. En el segundo tiempo Vinicius derribó al levantinista Klerk en una jugada que se produjo sobre la línea del área. En un primer momento el árbitro Medier Jiménez señaló falta fuera del área pero cuadra Fernández desde el VAR le corrigió para señalar el penalti. Pese a que la jugada repetida no ofrecía dudas, Sergio Ramos que no jugó por lesión y el resto de reservas que vieron el partido desde la grada reaccionaron con indignación porque consideraban que era fuera del área. Tal vez porque esperaban una nueva ayudita como en el gol de Marco Asensio. Pero no fue así, aunque posteriormente Thibaut Courtois paró la pena máxima. Al final sin embargo el Levante se impuso en el marcador. Por tanto chicos el Real Madrid que no gana ni con ayuda arbitral. Vamos ahora a hablar chicos de todo lo que ha pasado con Leo Messi y es que se ha revelado un contrato que tiene con el Barcelona de 555 millones de euros. Leo Messi puede estar viviendo sus últimos meses como futbolista del Barça. El astro de Rosario acaba contrato al final de la presente temporada y son muchos los clubes que están ya preparados para tratar de hacerse con los servicios del 10. Su continuidad en el conjunto culé está en duda sobre todo por la complicada tesitura financiera del club inmerso en una crisis sin precedentes en este aspecto. Tal y como revela El Mundo en su portada de este domingo 31 de enero la última renovación de Leo Messi con el cuadro azulgrana allá por 2017 le ha supuesto al equipo de la Ciudad Condal un gasto total cuya cifra asusta solo con verla 555 millones de euros o lo que es lo mismo el contrato más grande de la historia del deporte. La información tras acceder al documento de 30 páginas señala que el crack del FC Barcelona entre fijo y variables se embolsa un total de 138 millones por temporada. Algo que no viene a ser nuevo ya que era Vox Populi que sin tener en cuenta objetivos Messi tenía un salario de 100 millones de euros. Lo que sí llama la atención son las primas pactadas en un momento de prolongar su contrato hace poco más de tres años. El citado medio señala que por el simple hecho de firmar la renovación Messi cobró 115 millones de euros. A su vez en concepto de fidelidad el astro sumó 78 millones más a su cuenta corriente. Además en cuanto a esos variables los mismos son en su mayoría de fácil obtención y el argentino habría percibido ya la gran mayoría de los mismos pese a las decepciones europeas de los últimos tiempos. Por ello el mundo señala que el de Rosario se ha asegurado ya en un 92% la suma total del contrato firmado. Es decir Messi ya ha percibido algo más de 511 millones de euros. Una cantidad que impresiona y que refleja el gran esfuerzo económico que ha hecho el club azulgrana por retener a su gran estrella. Habrá que ver si en las condiciones actuales puede volver a darlo todo para que el 10 siga en el Camp Nou. Y es que aquí podéis ver chicos la portada del diario El Mundo con esta cifra astronómica. El contrato faraónico de Messi que arruina al Barcelona. De todas maneras chicos la información no entra a valorar en ningún momento lo que Leo Messi produce en el Barcelona. Toda la venta de camisetas, los sponsors, etcétera, etcétera. Todos esos ingresos que también se embolsa el Barcelona. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!